Tú nos das el pan y la vida, tú la salud y la salvación, tú no sientas a todos en tu mesa, para ti no hay distinción. Alabado sea el Santísimo Sacramento, queridos amigos y amigas, seguimos con esta serie de vídeos para dar a conocer mejor a nuestro padre fundador San Juan de Rivera en el contexto del 425 aniversario de la fundación de nuestra orden. La Reforma fue un ideal predicado y vivido a finales del siglo XIV en toda la Iglesia Universal. Con sus más y menos, alcanzó su plenitud a finales del siglo XVI, tras el concilio de Trento. Dentro de esta corriente, Santa Teresa, con la fundación de San José de Ávila, se vuelve el máximo exponente del movimiento descalzo en la vida religiosa, influyendo en un buen número de órdenes. Es lo que Juan de Rivera denomina reformación de las monjas, y por lo que empatiza tanto con la obra de la reformadora Santa Teresa de Jesús. La reforma nace de la insatisfacción, de la comenzón interior que desea una vida mucho más radical, enraizada en el deseo de la fidelidad a lo esencial de la propia vida. La oración, el silencio, la soledad, la pobreza, la penitencia, la vida fraterna, la sencillez de vida e igualdad entre las hermanas. Todo esto, en esta época, se vuelve un ideal que ejerce gran atractivo, y se extiende por toda la geografía española, aunando los espíritus más generosos e inquietos. Todo el fervor eucarístico de San Juan de Rivera va a tener un influjo especial en las Agustinas descalzas, tanto porque su fundador es un enamorado del sacramento, porque su fundación da el primer paso en Alcoy, en respuesta reparador a una profanación eucarística. Ellas hacen suyo el santo y seña del fundador. Alabado sea el Santísimo Sacramento, y van a tener una especial dedicación a la oración, cuyo centro será la Eucaristía. Que tengáis un feliz día, espero mañana veros por aquí. Alabado sea el Santísimo Sacramento, sea por siempre bendito y alabado.